...sin pensar cuando lo invitamos a participar y a dedicarnos una canción. Gracias Javier, por Ni Una Menos. Hola, hola. Hola. Estaba un poquito desafinada por el tiempo y por la humedad. Este, yo, lo que voy a cantar ahora, siempre se hace muy difícil cantar esta canción. Es un tema que Diego Toboso, integrante de La Calada, le escribió a don Alberto Perazzi y a Alicia, sus papás. Y Carlos Alegre lo musicalizó, Florencia Herrera lo toca, la Jose que está por ahí. Y La Calada lo andé llevando por un montón de lugares. ¿Saben una cosa? A mí no me pone nervioso venir a cantar porque hay mucha gente. No porque me la dé de artistas, porque andamos por muchos lugares llevando la canción. Lo que sí me pone un poquito y me preocupa, lo dije los otros días. Estamos cansados de escuchar y la inseguridad va pe, pa, 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 y te talagran la cabeza con esa palabrita. Pero no te dice que van a solucionar para decir, para solucionar la inseguridad o qué es la inseguridad. Porque los pibes no son un peligro, los pibes están en peligro. Porque hay un montón de jóvenes acá. Mi hija, mi hija, yo les quiero contar algo. Mi hija con 17 años, yo me olvidé el cartelito y no quería ella ponerse ni una menos ni una más. Ella quiere hacerse un cartel que dice, no quiero desaparecer. Y me preocupó, me preocupó y bueno, yo por eso estoy acá, porque me preocupan los jóvenes, porque me duele Paula Perazzi, porque me duele Annie Rivero, y porque me duele, y me duele, y me duele, y se siguen sumando la lista. Así tenemos que estar todos en la marcha de Annie Rivero, de Paula Perazzi. Siempre, siempre, no bajemos los brazos, depende de nosotros. No bajemos los brazos. La fueron pa' no volver, es muy importante esto, a varios años de lucha, justicia, falta el respeto. En una tarde de sol, acá, movilizamos pancartas. Familias y militantes en ar, volando la causa. Con Alberto y Alicia, adelante de la marcha. Sus rostros lo dicen todo, sus ojos se les empañan. Hoy en democracia, su hija no está en casa. Se llama Paula Perazzi, el pueblo hoy la reclama. Se llama Paula Perazzi, el pueblo hoy la reclama. La reclama. Se llama Paula Perazzi, el pueblo hoy la reclama. Este tema de la calada lo tiene llevando por un montón de escenarios. Lo vamos a seguir cantando, y cantando, y cantando, y cantando, y cantando. Para acompañar. Se arrodilla en la calle, el buen padre tampoco descansa. Está pidiendo su cuerpo, no está pidiendo venganza. Hay un silencio profundo, lágrimas de militante. Está llorando Alberto, que está sufriendo un laburante. Hoy en democracia su hija no está en casa. Se llama Paula Perazzi. El pueblo hoy te la reclama. Se llama Paula Perazzi. Al presente, el pueblo hoy te la reclama. Sin Paula no hay nunca más. Basta de desaparecidos en democracia. Los dejo con Mati que también voy a entregarles la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!